Escúchame Mitzi, tú no sabes la cantidad de veces que me ha dicho él a mí. Ay, no me das ni bola, no sé qué. Y soy yo la que todo el rato estoy detrás de él. Todo el rato. Tú te has comportado como una señorita. O sea, en ese aspecto te has comportado muy bien con él. ¿Sí o no? Y me dice, ¿y cómo puedes decir esto? Es que queremos encapucharnos. Y como niña, ¿vamos? Espérate. ¿Vamos? Vamos a poner nuestra maquilla. Voy. Y eliminamos todos los pañuelos negros. ¡Ay, no tengo pañuelos negros! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Vamos, no pierdas tiempo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¿Qué? Ay, me cerraron la puerta. ¡Ay, me cerraron la puerta! ¿Dónde te metiste, maricón? ¡Oh! ¡Yo voy! Tira a saltar. ¡Yo voy! Hay que ir a saltar. Caño, ¿eh? Me cerraron la puerta y volví a la puerta y volví a la puerta. ¿Ves los pasos de baile que tira? ¡Esto no es nada! ¡Esto no es nada! ¡Esto no es nada! ¡Me creen! ¡No es nada! ¡No olvídense la huez y eso! Era ahí. Ya vendrá otro momento. Este tante murió. ¡Murió! ¡Murió! ¡Murió por cagones! ¡Qué vergüenza! Le voy a decir que tengo puros migos maricas. ¡No! ¡No! Era para probar su honor. Acá estás... He hecho un aburrido total. Un aburrido. Un aburrido. Y me metes presión. ¿Ves eso? ¿Quién te metes presión? ¡Yo! A mí me parece que la presión te la metes de otro lado. ¿Eh? Es que estoy en arrastrada al final. Yo, si pido ayudar es porque sé que no puedo cagar. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar.